A nuestra comunidad de adultos mayores, representante Evelia María Montes de Oca. Y también por parte de nuestra comunidad de representantes de adultos mayores, Manuel Nava Rosas. En este momento tendremos las palabras del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos de Iztapalapa, me da mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Amor con amor se paga. Estamos iniciando la cuarta transformación de la vida pública del país. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es acabar con la corrupción. Para que se haga valer la justicia en nuestro país. Siempre hemos dicho y estoy absolutamente convencido que el principal problema del país es la corrupción. Por eso no avanzamos, porque es un lastre que impide que nuestro pueblo salga adelante. México tiene muchas riquezas naturales, a pesar de que lo han saqueado por siglos. Y tiene un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero le ha faltado un buen gobierno. Y eso es lo que ahora sin presunciones se va a tener, eso es lo que ahora ya se tiene, un buen gobierno. Ya comenzamos con los cambios en poco tiempo, ya no se viaja en aviones privados de lujo, ni en helicópteros. Ya se puso en venta el avión presidencial, está ya en California y están por ponerse en venta cerca de 80 aviones de lujo y helicópteros que se usaban para trasladar a los altos funcionarios públicos. Ya no hay estado mayor presidencial, 8 mil elementos que como un cuerpo de élite cuidaban al presidente. Ya todos esos elementos se incorporan a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo de México. Estamos terminando con los lujos en el gobierno. Ya se bajaron los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo. Por primera vez en 30 años aumentó el salario mínimo en 16%. Llevaba 30 años, 3 décadas que no aumentaba en términos reales el salario mínimo. Y desde el primero de enero de este año aumenta el salario mínimo en la frontera al doble. Y vamos a seguir apoyando los ingresos de los trabajadores. Nos va a alcanzar el presupuesto. El problema de México no es que falte presupuesto, el problema es la corrupción, que se robaban el presupuesto, no sólo el huachicoleo en la gasolina, huachicoleo en todo. Se robaban hasta las medicinas de los centros de salud y de los hospitales, se robaban el dinero de las medicinas. Todo eso se va a terminar. ¡Me canso, ganso! ¡Claro que hay reacciones! Porque se arraigó la corrupción, las prácticas viciosas. Inclusive se quiso convertir en cómplice a todo nuestro pueblo, valiéndose de la necesidad, de la pobreza de la gente. Muchos se vieron en la situación de aceptar dádivas, como en este caso del robo de los combustibles, que por donde pasan los ductos, para permitir los ilícitos, la ordeña de los ductos, las tomas clandestinas para robar gasolinas, que es un robo a la nación. Para permitir eso, les daban algo a los pobladores. Ahora la gente no va a tener necesidad de prestarse a esos actos ilícitos, porque todos van a tener posibilidad de trabajo y van a tener bienestar. Ya nadie va a estar obligado a robar para sobrevivir, porque va a haber trabajo y va a haber bienestar para todo nuestro pueblo. Ya saben ustedes, pero no está de más que lo diga, se robaban 65 mil millones de pesos de combustibles. Era una red de distribución clandestina de combustibles. Empezaron robándose en el gobierno de Fox 10, 12 mil millones de pesos y fue aumentando hasta 65 mil millones. En enero, antes de que tomáramos la decisión, hubo un día que se robaron el equivalente a 1.100 pipas. Además, pónganse a pensar, no era vender en garrafa donde se distribuyen 1.100 pipas o la cantidad de combustible que significan 1.100 pipas. Pues era toda una red que existía. Y como estoy atendiendo estos asuntos desde las 6 de la mañana, me presentaban el informe. ¿Cuántos robos de vehículos diarios? ¿Y cuánto robo de combustible diario? Y ahí sentado, viendo, hasta que dije yo no voy a ser cómplice, me colmaron el plato, se acabó el huachicol. Hay resistencia porque son traviesos y piensan que nos van a echar para atrás, se equivocan, quieren jugar a las vencidas. Yo soy muy perseverante, muy terco. Ya dije, se acaba la corrupción, se va a acabar la corrupción. ¿Qué están haciendo ahora para que no haya gasolina suficiente y para echarnos para atrás? Están haciendo acciones de sabotaje, truenan los ductos. Nada más para que tengan ustedes toda la información. Desgraciadamente, los malos gobiernos que habían nos llevaron a que ahora tenemos que comprar la gasolina en el extranjero porque tenemos petróleo, pero desde hace 40 años no se construye una nueva refinería y las seis que hay las dejaron que se convirtieran en chatarra para comprar la gasolina en el extranjero. consumimos 800 mil barriles diarios y compramos 600 mil barriles. Bueno, mucha de esa gasolina que se compra en el extranjero entra por el puerto de Tuxpan y hay un ducto para traer la gasolina de Tuxpan a Azcapotzalco y esa es la gasolina que se distribuye en todo el Valle de México. Estamos hablando como de 170 mil barriles diarios que se transportan por ese tubo, que es lo que han hecho en los últimos tiempos, romper el ducto, pincharlo, porque lleva algún tiempo repararlo con riesgo para los trabajadores, una actitud de sabotaje para que no se tenga la gasolina en la ciudad. Pero la gente se ha portado muy bien en la ciudad y en todo el país porque a pesar de las molestias ahí están haciendo cola, ahí están esperando a que haya gasolina en las unidades de venta de combustible. Ahí está la gente esperando que llegue la gasolina. ¿Qué les digo? Que hay gasolina suficiente en el país. El problema es el transporte de la gasolina. ¿Qué había antes? ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué se robaban tanto? Porque desde la torre de Pemex que se supervisaba cómo se conducía la gasolina por los ductos, porque ahí se veía cuando se perdía la presión y cuando estaban ordeñando un ducto, en vez de cerrarle al ducto, lo mantenían abierto. Y por eso tanta pérdida. Ahora no, ahora abrimos y cerramos de acuerdo a lo que conviene. por eso, por un tiempo de manera transitoria vamos a tener cierta irregularidad en el abasto, pero no es definitivo, porque hay gasolina, hay diésel, hay turbosina suficiente en el país y pronto, muy pronto se va a normalizar la situación. Por eso no hay que desesperarse, no comprar gasolina de más. La jefa de gobierno, Claudia Schemann, hizo una propuesta que se comprara la gasolina de acuerdo a el número de la placa. Esto que propuso Claudia ayuda, porque entonces no hay que hacer las colas y se administra mejor. Desde luego esa propuesta no es obligatoria, es voluntaria. El que quiera ayudar a combatir el huachicol, esa es una manera de hacerlo, esperar a que le toque su número para ir a cargar a la gasolinería. Esa es una forma. La gente está apoyando mucho y me están apoyando también soldados y marinos y policías federales que estamos cuidando ya todos los ductos. Por donde pasan los ductos ahí tenemos ya vigilancia para que no haya sabotaje. Y hoy en la mañana tomé la decisión de que vamos a comprar 500 pipas nuevas, cada una de 60 mil litros para que no falte la gasolina en la Ciudad de México. Vamos a resolver esto. Claro, lo mejor es el ducto, es más barato, pero ahí vamos a tener de reserva cuando se requieren las pipas. Nos pinchan el ducto, hay sabotaje de Tuxpan a Azcapotzalco, 300 kilómetros, 500 pipas a meter toda la gasolina y el diésel que haga falta en el Estado de México y en la Ciudad de México. Así vamos a resolver en definitiva el problema. Todo lo que ahorremos por evitar ese robo, por evitar el huachicoleo, ¿a dónde va a ir ese dinero? Al pueblo todo lo que ahorremos. ¿Cómo se va a invertir ese dinero? Reforzando los programas sociales. Ya hay presupuesto este año autorizado 44 mil millones de pesos para que dos millones 600 mil jóvenes que no tienen empleo sean contratados y trabajen como aprendices en tiendas, en empresas, en talleres. si un maestro mecánico, un maestro carpintero, electricista, conoce a un joven de su familia que no tiene ocupación o alguien de su calle, de su colonia que anda ahí sin qué hacer porque no tiene opción, no tiene alternativa. un joven desempleado que le pido a esos maestros que le digan a ese joven vente yo te voy a enseñar el oficio, vas a trabajar, vas a ser mi ayudante, vas a ser aprendiz y mientras vas a estar capacitándose vas a recibir tres mil seis cientos pesos mensuales y vas a tener también servicio médico. ¿Para cuántos jóvenes tenemos capacidad? Para todos los jóvenes de Iztapalapa no hay límite de 18 a 29 años todos los que lo necesiten porque ya no se le va a dar la espalda a los jóvenes ya no va a ser discriminado marginado el joven ahora se va a garantizar a los jóvenes el derecho al trabajo y el derecho al estudio el derecho a la educación ya se tiene ese programa ya nada más es cosa de ir ensamblando al tutor en este caso al maestro de cualquier oficio o al tendero o al dueño de una empresa o al de una organización social con los jóvenes para que el joven reciba su tarjeta y ya esté de aprendiz eso ya se inició aquí en Iztapalapa pero falta es un proceso ya también todos los jóvenes van a tener servicio médico y aquí en Iztapalapa también todos los niños niñas con discapacidad van a tener su pensión de dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses todos los discapacitados pobres los adultos mayores pues ya se sabe van a recibir lo mismo su apoyo su pensión y van a haber becas para quienes estudian en primaria en secundaria de familias pobres van a tener su beca mensual todos todos los preparatorianos aquí se inició ese programa en la Ciudad de México van a tener también todos su beca cada dos meses mil seiscientos pesos y los que estudian en la universidad de familias humildes como en Iztapalapa dos mil cuatrocientos pesos mensuales de beca a todos los estudiantes van a haber también créditos para los que tienen sus pequeños negocios voy a adelantarlo aquí en Iztapalapa no lo había dicho voy a adelantar de que vamos a iniciar un programa que se va a llamar tandas para el bienestar el que tiene un negocio pequeñito una tiendita un taller cualquier actividad productiva que necesite un crédito va a recibir ese crédito a la palabra sin intereses y hablo de tanda porque va a ir pagando mes con mes sin intereses termina el año cumple paga tiene derecho a pedir más y a seguir pagando así poco a poco cuántos créditos ya tenemos para un millón de pequeños comerciantes pequeños empresarios dueños de talleres ahí vamos a empezar todos estos programas inician ya tienen presupuesto pero todo lo que se vaya ahorrando en el combate a la corrupción van a estos programas a reforzar que cada vez haya más apoyo al pueblo ya también no vamos a pasar todo por el aparato administrativo no es que lo ordena el presidente luego la secretaría de desarrollo social luego la delegación ahora alcaldía aquí no hay problema porque hay honestidad aquí no hay corrupción en el gobierno de clarita pero en otras partes resulta que se autoriza un apoyo arriba y cuando baja ya no llega nada o si llega ya llega con moche entonces ya no va a ser así ahora por eso estamos haciendo un censo casa por casa cada quien va a tener su tarjeta y desde la tesorería de la federación hasta el beneficiario de manera directa con esa tarjeta van a poder ir a cualquier banco y sacar lo que por justicia y derecho les corresponde sin intermediarios nada de intermediarios nada de que yo soy del movimiento Francisco y Madero o soy de la antorcha mundial dame a mí el dinero yo lo voy entregar a la gente no primo hermano así no va a ser va a llegar directo a los beneficiarios para que de esta manera si lleguen los beneficios a la gente van a ver cuántas cosas vamos a hacer en beneficio de nuestro pueblo y lo feliz que nos vamos a sentir cuando saquemos a nuestro pueblo de la pobreza de la marginación acuérdense ustedes lo que siempre hemos dicho que la verdadera felicidad no es nada más acumular bienes materiales es bienestar material pero también bienestar del alma la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo eso es lo que significa la filosofía de este gobierno aquí en Iztapalapa muchos que vienen del campo o sus padres llegaron aquí a buscarse la vida son familias ejemplares que se abrieron paso con mucho esfuerzo con mucho sacrificio otros se quedaron en el campo pero ahora allá también va a haber justicia tengo el propósito de que coman los campesinos que coman los que nos dan de comer y tengo el propósito también de que mejoren las condiciones de vida en las comunidades aquí hay muchas familias de Oaxaca imagínense de que hay 570 municipios en Oaxaca y casi 300 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales que hice como compromiso en Oaxaca vamos a pavimentar todos los caminos a las cabeceras municipales pero no lo vamos a hacer con compañías contratistas no vamos a hacer los caminos de asfalto los vamos a hacer de concreto y se van a hacer con revolvedoras para que para que haya trabajo en las comunidades y que el presupuesto quede en los pueblos caminos ahora fui a Oaxaca y ya entregué los 50 cheques para los 50 caminos que vamos a iniciar y a quien le entregué ese dinero por eso ahorita que escuché a Claudia hablar de que va a dar los apoyos directos a los padres de familia para mejorar las escuelas ese es el camino quien les entregue yo el apoyo para hacer los caminos a las autoridades tradicionales de los pueblos que son gobiernos honestos saben ustedes que los gobiernos municipales de Oaxaca de usos y costumbres porque de esos 570 municipios hay 417 de usos y costumbres pues en esos gobiernos los presidentes municipales no cobran es un servicio es tequio es apoyar a la comunidad y son las asambleas las que deciden sobre lo que tienen que hacer en beneficio de el pueblo son los gobiernos más honestos que hay en el país y de los gobiernos más honestos del mundo por la cultura que mantienen esos pueblos por esas tradiciones por esas costumbres por eso no tengo ninguna preocupación me ayudan a gobernar es nada más de entregarles los apoyos y sé que se va a hacer la obra y va a tener un efecto multiplicador porque se va a hacer el camino se va a dar trabajo y se va a reactivar la economía de los pueblos todo esto es lo que estamos ya llevando a la práctica me dio mucho gusto estar aquí con ustedes me siento muy contento de estar en Iztapalapa y les hablaba de que no tengo preocupación en el caso de los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca porque es gente honesta gente honrada como también en todos los pueblos de otros estados de la república y lo mismo me pasa aquí en Iztapalapa si está clara de alcaldesa estoy contento porque sé que es una mujer trabajadora es una mujer con convicciones de buenos sentimientos eso me da tranquilidad no llevo yo toda la carga quien también me quita mucho peso de encima quien me quita mucha carga de encima Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la ciudad de México ya me puedo dedicar a atender de manera más directa en otros estados y aquí sé que las cosas van a marchar bien Claudia es inteligente tiene convicciones y es también una mujer honesta esto es una bendición el que se tenga dirigentes gobernantes honrados porque cuando hay corrupción los pueblos no avanzan los pueblos no progresan afortunadamente ya se acabó la corrupción en el país ya se acabó porque no se permite arriba porque la corrupción prolifera cuando se permite arriba cuando el que gobierna no acepta la corrupción no permite la corrupción no tolera la corrupción da el buen ejemplo y se puede limpiar de corrupción el país como se barren las escaleras de arriba para abajo van a ver que va a pasar México a ser un ejemplo de honestidad en el mundo ahora es una vergüenza hasta la última evaluación de 176 países México ocupando el lugar 135 en corrupción en el mundo de los más corruptos y no por el pueblo que repito es un pueblo honesto por los malos gobiernos por eso pronto muy pronto van a cambiar las cosas y México va a pasar a formar parte del grupo de países más honestos del mundo nuestro querido México que vive el pueblo de Iztapalapa que viva la ciudad de México viva México viva México viva México viva México agradecemos las palabras del licenciado Andrés Manuel de Iztapalapa de Iztapalapa de Iztapalapa